Los grandes barcos acá, los cruceros, el crucero del amor, ¿por qué no llega acá? Y una de las apuestas tiene que ver con el dragado, es clave no solamente con el tema de cruceros, sino con la posibilidad de que los productos de la región sean exportados directamente de Mar del Plata. El ingreso de buques de Gran Calado es muy importante para toda la producción, no solamente de Mar del Plata, sino también de Valcarce, también dentro de la región. ¿Por qué llegan a Punta del Este y no llegan acá? Y tiene que ver con la profundidad, con el calado, hay una cuestión técnica del calado. ¿Y no se puede solucionar? Hubo un intento del gobierno nacional en estos cuatro años de hacerlo que quedó en un anuncio. Porque sería fantástico, ¿no? Pienso. Sí, porque no solamente tiene que ver con el turismo y lo que significa eso, como había cuando yo era chico, digamos, acá te venían barcos internacionales, sino también con la posibilidad de la multifunción del puerto, ¿no? De que el puerto no solamente sea comercial, pesquero, sino también turístico. Entonces, la verdad que eso es muy importante. ¿Dónde nació usted? Acá. Ah, usted es Mar del Plata. En una clínica que ya no existe, es la clínica modelo que estaba allá en independencia. Ah, sí, sí, la famosa. Sí, sí, sí. Mi padre era submarinista, digamos acá, enfrente de la base. ¿Era en San Juan sigue la investigación, continúa? Sigue la investigación, yo lo conocía, yo prácticamente me crié en la base. ¿Ah, sí? Mi padre fue comandante del Salta. Esta base, los dos hicimos así, señalamos allá. Sí. La base. Sí, en San Juan, de hecho, mi padre no logró que yo sea submarinista, se hizo que mi hermana se case con un submarinista, que fue comandante del mellizo del San Juan. Mi padre fue comandante del Salta y fue segundo comandante de la base. Todos los submarinos empiezan con S, ¿es verdad? Sí. Siempre me... Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis. A ver, repítalo, que yo hablo en el mismo tiempo que usted. Claro, son Salta, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, y ahí me falta uno. San Juan. Muy bien, Tete, muy bien. San Juan. Las cinco... De hecho... ¿Y por qué ese? ¿Por qué empiezan? Porque empiezan con... Todos los submarinos son S y un número. Ah, ok. Entonces, los S11, S11 y S12 fueron los... S1 y S2 fueron los dos primeros submarinos, que fueron dos submarinos italianos que llegaron en el 30 y pico. Eran los tarantinos porque eran de la ciudad de Taranto. Pero no se ha sabido, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de esa aparición, en realidad? Yo lo... A ver... Fue terrible fue eso. Terrible. Y además, a nosotros, yo digo, la familia... El segundo comandante de uno, yo lo conocía de chico, o sea, somos todos muy mezclados, ¿no? Los submarinistas es como... Dentro de la marina encima es como otra familia. Yo tengo varios conocidos, o familiares de conocidos, que han estado en el submarino, y yo participé en la investigación en la Comisión Bifameral. ¿Declaró usted? ¿Declaró? No, yo fui uno de los investigadores. Ah, de los investigadores. Yo era el vicepresidente de la Comisión Investigadora. ¿Y cuál puede haber sido el motivo? Yo creo que hay una conjunción de motivos. Porque era una de las... Y era una tormenta... Estaban sufriendo en ese momento una tormenta brava en ese momento. ¿A dónde se dirigía? ¿Se sabe? Estaba viniendo, estaba terminando una... ¿No salió de acá? No. Sale de acá, va a Tierra del Fuego y sale de Tierra del Fuego para acá. Ah, de Tierra del Fuego. Hacer una misión que tiene que ver con el cuidado de... Investigación. Lo que era la pesca ilegal, básicamente. Y ya viniendo para acá tiene una tormenta muy grande con un incendio en las baterías. Ay, qué horrible. Y eso fue el... ¿Cuántos murieron? Y 44. 44. 44 hombres y una mujer. La primera mujer sumarinista. Y una mujer, sí. La primera mujer. La primera mujer sumarinista. Así es. Porque no pueden subir mujeres, ¿no? No, ya en ese... Ahora sí, ella fue la primera mujer sumarinista. Por suerte, porque hay una tradición en muchos lugares que no tiene que haber mujeres porque las tildan de mufas. Sí. Este, digo, por suerte... Sí, sí. Sí, es cierto. Hay muchas historias. Aunque no pueden entrar a un lugar. Muchos prejuicios que hubo siempre. Digo, que se puedan vencer también, ¿no? Porque nosotros, lo menos que somos es mufa. Para nosotros, para los marplatenses, fue un golpe... Muy duro, yo sé, yo sé, yo sé. Ahora viene la fragata, ¿no? Viene la fragata. Yo la vi entrar hace dos años, me parece. Yo me fui al piso de arriba de este hotel para verlo bien. Una emoción... Bueno, yo soy llorona para esas cosas. Pero una emoción ver pasar la fragata, la libertad, ¿no? Sí. El año pasado hubo un momento muy lindo que se hizo... Que vieron casi todas las fragatas de Latinoamérica. Ah, sí. Entonces era majestuoso, estaban todas amarradas y había muchos espectáculos musicales y la gente... Iban como 20, 30 mil personas por día a visitar fragatas, ¿no? O sea, uno dice con la alegría que generaba... Deben entrar, ¿no? Pues sí, sí. Sí, sí, es muy bien. Tienen que sacarse los zapatos, ¿es verdad? No. Dime que contó que tienen que sacarse los zapatos. Me gustó la historia, me gustó, me gustó. Yo tuve la oportunidad de estar en la fragata con mi padre y también de recibir la fragata como embajador argentino en Uruguay. Sí. Sí.